¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Como saben, hace unos días se realizó el sorteo de la FIFA y ya sabemos que Perú está en el grupo C. Nos vamos a enfrentar ante Francia, Dinamarca y Australia. ¡Agárrate Francia que ya vamos! Muchos de ustedes deben estar preguntándose la mejor forma de seguir a la selección en estas tres sedes donde vamos a estar. Como saben, vamos a tener que viajar primero a Sarans, luego a Jeterimburgo y finalmente a Xochitl para poder ver los tres partidos de la selección. En este video voy a compartirte las mejores opciones y diversas alternativas para llegar a cada una de las sedes. Si quieres saber cuál es la mejor forma de llegar a Rusia, saber sobre las entradas, el fan ID, incluso hasta el costo de las redes en los estadios, te recomiendo que veas el video anterior donde hablo sobre cómo llegar al Mundial, la mejor forma de llegar. Aquí abajo te voy a dejar el enlace. Mi primera recomendación es que usemos Moscú como hub por tres razones. Número uno y la más importante es que desde Moscú salen los trenes gratuitos con dirección a Sarans, Jeterimburgo y Xochitl. Si queremos ahorrar el costo del pasaje en tren, los trenes gratuitos por ahora solo están programados para salir desde Moscú. Así que es importante que lleguemos a Moscú. Si llegamos a San Petersburgo u otra ciudad, vamos a tener que desplazarnos a Moscú para conseguir el tren gratuito o conseguir un tren ya pagado. La segunda razón por la que recomiendo que usemos Moscú como hub es porque en Moscú se va a jugar la mayor cantidad de partidos de la serie de grupos. Recordemos que Moscú tiene dos estadios que son sede, por lo cual se van a jugar en esta ciudad ocho partidos, mientras que en las demás sedes se van a jugar cuatro en cada una de ellas. Entonces, si nosotros vamos, si viajamos de Moscú y de vuelta a las diversas sedes en los partidos de Perú, podemos coincidir algunos otros partidos que podamos disfrutar en mismo Moscú. Por ejemplo, el 21 nosotros jugamos en Sarans y retornando horas después del partido llegamos en la mañana del 27. Ese mismo día en Moscú juega México con Alemania. La tercera razón por la cual recomiendo que usemos Moscú como hub es porque la mayoría de vuelos usan esta ciudad como conexión. Desde Moscú podemos agarrar mucho más fácilmente y de manera más económica los vuelos hacia otras sedes. Por ejemplo, lo que yo estoy planificando hacer es usar el tren gratuito desde Moscú a Sarans, ir y vuelta, y ya desde Moscú unos días después volar hacia Caterimburgo. Veamos ahora la ubicación geográfica de cada una de las sedes. Como podemos ver, las sedes donde jugará Perú están bastante alejadas de la capital. En este mapa podemos apreciar todas las sedes de Rusia 2018. El punto azul vendría a ser Moscú, de color rojo están las tres sedes donde va a jugar Perú. El punto marcado como A viene a ser Moscú, que es donde probablemente vamos a llegar la mayoría de nosotros. En el punto B vendría a estar Sarans, que es la sede más cercana y la primera ciudad donde va a jugar Perú. El punto C es Caterimburgo y el punto D es Xochitl, para darnos una idea de lo alejadas que están estas sedes de la capital rusa. Los puntos verdes son las sedes donde jugaría Perú si es que clasifica a octavos de final. Si termina primero el grupo, jugaría en Kazán y si termina segundo el grupo, jugaría en Nizhny Novgorod. En amarillo podemos ver el resto de sedes. La mejor opción es sin duda utilizar los trenes gratuitos. Para ello debemos entrar a la web transport2018.com y si ya contamos con nuestro Fan ID, podemos reservar desde ya los trenes a cada una de las sedes. Ojo que todos los trenes cuentan con camas, tienen espacios o cuartos de una capacidad de cuatro personas. Entonces vamos a poder viajar tranquilos estos viajes largos. Este es el tren en el que estoy yendo a Xochitl. Tiene dos baños cada vagón. Son dos días y medio de viaje. Miren que este es el pasadizo. Cada habitación tiene cuatro camas. Vamos a entrar acá la mía. De hecho ahorita tengo toda la habitación completa para mí así que voy a viajar tranquilo. Este es mi desorden. Esta mi cama. Hay la opción de usar microondas. Y también hay un lavadero ahí. Así que acá estoy viviendo dos días y medio. Incluso sin estar registrados podemos acceder a los horarios de los trenes. Por ejemplo si buscamos el partido donde va a jugar Perú. En este caso aquí lo tenemos. El C3 y el C4. Le damos clic y va a cargar todos los trenes que nos van a llevar hacia Sarans. Como podemos ver acá todas las opciones salen de Moscú. Si pongo cualquier ciudad me va a salir solamente la opción de Moscú. Y como ven dura aproximadamente un poco más de 10 horas. Saliendo el 15 de junio y todas las opciones llegan el mismo día del partido a Sarans. No solo podemos reservar el viaje a ida sino también el tren de vuelta. El tren de vuelta sale horas después del partido en la madrugada. Entonces estaríamos llegando a Moscú al día siguiente, el 17. Como ven hay opciones desde la 1 de la mañana, 1 y 50 y 2 y media de la mañana. Ojo que si viajamos en los trenes gratuitos no sería necesario conseguir alojamiento en Sarans. Porque llegaríamos el mismo día del partido y nos iríamos en la madrugada horas después de que termine el partido. Me parece que esa es la mejor opción. Así ahorramos dos noches de alojamiento y viajamos gratuitamente de Moscú a Sarans. Por ejemplo si le doy buquear me va a pedir mi información, número de teléfono, email, el número del fan ID o el número de la solicitud del fan ID. Esto es obligatorio. También me va a pedir el número del boleto para el partido que se juega en esa sede. Es importante que para realizar estos trenes contemos con ese número en la Copa Confederaciones. Para tú ingresar al tren tenías que presentar tu fan ID y el boleto del partido a la sede por la cual estabas viajando. Hacemos la reserva y les va a llegar no solo la confirmación sino también el ticket de tren. Acá les muestro uno de los tickets no del Mundial sino de la Copa Confederaciones. Vamos a ver para el partido en Caterimburgo qué opciones tenemos. Acá marco el C1-C3 que es el partido entre Perú y Francia. Y me va a cargar las opciones. En este caso por ejemplo solamente me sale la opción de Kazán. No hay desde Moscú. Sin embargo si queremos regresar solamente hay hacia Moscú. Ojo que este no es el cronograma final. Probablemente vayan a añadir uno desde Moscú. Como ven la opción de vuelta de Caterimburgo a Moscú. El viaje dura unas 27 horas con 22 minutos. Vamos a ver ahora el tren hacia Tsochi. Por ejemplo tenemos saliendo de Moscú a las 1 y 10 de la mañana el 25 de junio. Y llegando a las 14 y 42 del 26 de junio el mismo día del partido. Acá estaremos llegando unas 3 horas antes del partido. Pero no hay problema porque esta estación de acá y Meretinskuror o como se pronuncie es la estación olímpica. Que está a unos 10 minutos en auto del estadio o a unos 30 minutos caminando. La estación de Adler que se llegaría mucho más temprano. Si está más o menos a una hora. Yo les recomendaría tomar esta primera opción. Y veamos ahora los trenes de vuelta. En este caso salen el 27 al día siguiente. Uno de ellos en la madrugada. Pero tarda 36 horas en llegar. Poco más de dos días a Moscú. Por ejemplo si volamos desde Moscú a Sarans el miércoles 13 de junio. Y retornando el lunes 18 de junio. El costo es de 312 dólares. Si solo hacemos un vuelo de ida partiendo el mismo 13 de junio. El costo es de 48 dólares. Pero si queremos volar por ejemplo el jueves. El costo incrementa en más de 200 dólares. El nuevo precio sería 265 dólares. Si queremos viajar de Sarans a Ecaterimburgo. Considerando que salimos el mismo lunes 18. El costo del vuelo es de 395 dólares. En cambio si volamos de Moscú a Ecaterimburgo. Saliendo el miércoles 20 de junio. El costo va desde los 123 dólares. Y el vuelo dura 2 horas y 20 minutos. Si optamos por salir el martes 19. Tenemos opciones desde 62 dólares. Vuelo directo. El último partido de grupos de Perú es en Sochi. Si consideramos tomar un vuelo el lunes 25. Desde Moscú hasta el miércoles 27. Tenemos opciones desde 250 dólares. También tenemos la opción de viajar en trenes pagados. Para acceder a estos tickets. Deben entrar a la web de Russian Railways. Todavía no está abierta la opción de compra. Para los meses del mundial. Pero si usamos de referencia los precios. Que hasta ahora permite digamos acceder. Que sería enero. El costo de viaje del tren de Moscú a Sarans. Es de desde 11 dólares aproximadamente. Si queremos viajar desde Sarans a Ekaterinburgo. Podemos encontrar tickets desde 1810 rublos. O 30 dólares aproximadamente. El viaje en tren duraría unas 22 horas aproximadamente. Mientras que el tren de Ekaterinburgo a Sochi. Estaría costando un poco más de 4000 rublos. Que equivalen a unos 70 dólares aproximadamente. Y la duración varía entre 2 a 3 días aproximadamente. En el caso del alojamiento. Podemos encontrar hostels desde 22 soles en Moscú. Busqué opciones de hostels y hoteles en Sarans. Pero no encontré disponibilidad. En este caso mi siguiente opción es ir a Airbnb. Y buscar alguna opción en esta ciudad. Podemos encontrar alternativas desde 94 dólares la noche. La mejor opción es sin duda llegar el mismo día del partido a Sarans. Y volver en el tren gratuito que sale en la madrugada. Para no gastar en hospedaje en esta sede. En el caso de Ekaterinburgo. Tomando de referencia desde el 20 de junio al 23 de junio. Podemos encontrar hostels desde 28 soles la noche. Recordemos que Perú juega en esta sede el 21 de junio. En Sochi, Perú juega el 26 de junio. Si tomamos de referencia del 24 a 27 de junio. La noche en un hostel en Sochi está desde los 36 soles. Eso es todo gente. Espero que la información les sea de mucha utilidad. Compartan este video con todos sus amigos. Hay mucha gente que le puede ser útil esta información. No se preocupen mucho por las entradas. Aún hay un buen lote disponible. La inscripción al sorteo inicia este 5 de diciembre y termina el 31 de enero. Hay todavía opciones para conseguir entradas. Más información sobre las entradas las pueden ver en el video anterior. Cualquier duda también pueden escribirla. Ya sea en este video o en las redes sociales de Hero Football Club. Por favor, sufríanse al canal que voy a estar subiendo mucha más información relacionada al Mundial. También voy a estar subiendo todos los videos de mi experiencia en la Copa Confederaciones en Rusia este año. Y otros videos que mi experiencia en Old Trafford, en el Camp Nou, en partidos de Champions, en la final de Europa League, etc. Sigan también a Viajeros Fútbol Club en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Visiten la web donde también hay información bastante chévere sobre el Mundial. Y nada, espero ver un montón de peruanos en Rusia alentando a nuestra selección. Nada, arriba Perú.